Muy bien, nos encontramos con el Secretario de Salud del Estado, el doctor Usvaldo Pinedo. Doctor, hoy una visita interesante, vienen a revisión, ¿a qué viene el gobernador expresamente del Hospital Comunitario de Santa? Creo que lo principal es, viene a ver las condiciones del hospital, viene a ver en qué puede, qué les podemos ayudar a los compañeros, para que haya un beneficio para la población, ver la atención médica, la cantidad de atención médica que haya y lo que podamos hacer para esta zona o esta región, que está muy lejana a Zacatecas, a los hospitales generales, a los hospitales principales. Creo que es parte de la idea de nuestro señor gobernador, de ver las necesidades de la población. Alrededor de 21 años, más o menos, de este hospital que no sufre una modificación, ¿está en planes, cuando menos, alguna ampliación, alguna situación de estas, doctor? Yo creo que el gobernador trae muchas ganas en todo el estado para poder ver si hay o no modificaciones que pueden hacerse hospitales, que mejoras en plantillas, mejoras en calidad y en atención. En realidad no nos ha dicho nada, pero estamos con la idea de todo el estado, de ir mejorando la infraestructura, ir mejorando las condiciones de instrumentos, aparatos médicos y demás, para poder dar una mejor atención. Doctor, es un hospital que atiende cirugía, que atiende ginecología, que tiene pediatría, ¿otras especialidades? ¿Cómo está la sección? ¿Está completo? Sí, tiene anestesiología también, tenemos cirujano, tenemos cirujano-pediatra. En esta región creo que es uno de los hospitales más resolutivos, por las especialidades que tienen, a pesar de que no tenemos, por ejemplo, traumatólogo, porque las condiciones, pues tenemos deficiencia de médicos en realidad, lo que pasa que muchos de los especialistas, aunque se les oferte, se les ofrezca, prefieren estar en las zonas urbanas. Sin embargo, yo espero que en breve y pronto podamos tener, por ahí nos faltan uno o dos especialistas que no se han podido cubrir, porque luego no hay en todo el estado, no hay en todo el país quien quiera venirse por acá, a estas zonas, a estas partes. Doctor, y hay cuatro hospitales parecidos, ¿no? El caso de Tabasco, el caso de Juchipila, Nochitán, Nochitán, Juchipila, y son cuatro hospitales muy similares, con una plantilla de alrededor de 100 trabajadores, dispersos en las cuatro regiones de este cañón. Muy bien. Doctor, y finalmente, ¿cómo andamos en materia de COVID? ¿Qué nos dice cuál es el nivel ahorita por el tema también de la cercanía de nosotros con Aguascalientes y todo esto? En lo que es el estado de Zacatecas, las cifras que hay al día de hoy, amanecimos con solo un paciente hospitalizado de COVID en todo el estado, y los casos positivos ayer fueron siete, pero en días pasados estamos hablando de tres casos, dos casos, cinco casos, creo que el nivel es no muy bajo. En el nivel de todo el país, las cifras ya están muy bajas. Yo espero que en breve o pronto ya nos demos la noticia. Ya por ahí nos refirieron a través de la Secretaría Nacional, la Secretaría de Salud, que tentativamente, pues ahora ya no nos quedamos como pandemia, creo que va a ser una endemia. ¿Qué es una endemia? Es una enfermedad que continúa y no se va, pero son casos muy poquitos, muy bajos. En el caso del regreso a clases, finalmente, doctor, después de este periodo de Semana Santa, ¿tienen algún registro? ¿Seguimos en verde? ¿Hay alguna indicación, alguna escuela que tenga alguna situación especial? Bueno, seguimos en verde y desde que regresamos a clases, ahora con el apoyo de nuestro señor gobernador, que la idea era de ya empezar a regresar a clases. Algunas escuelas regresaron de manera paulatina, a lo mejor, por ejemplo, la universidad regresó mitad sí, mitad no. Creo que ya se está reintegrando todo, pero no hemos tenido ningún reporte de casos en escuelas. Eso es muy interesante, porque creo que inclusive en los niños es donde debemos orientarles más hacia la higiene, hacia cómo cuidarnos, hacia cómo cuidarse. Es de mucho interés, que ya regresan a las escuelas, ya prácticamente ahorita están las escuelas al 100%. Muy bien, gracias doctor. Secretario de Salud del Estado. Gracias.